bienvenido al curso estructura de datos en esta oportunidad me permitiré darte algunos alcances de cómo se va a desarrollar esta asignatura en el ámbito informático y en el desarrollo de programas nos permitimos almacenar datos de diferentes tipos de situaciones por ejemplo si es que queremos hacer itinerarios para un viaje necesitaríamos almacenar datos de una ciudad el nombre cuánto tiempo de estadía estarías el presupuesto que tú tendrías que tomarte por ejemplo entonces con la programación y la estructura de datos nos permitimos pues representar distintos tipos de realidades como tipos de datos abstractos por ejemplo ya sean las pilas o las colas entonces sería importante saber cómo desarrollar las cestas o por ejemplo cómo representar con la programación este tipo de situaciones básicamente la estructura de datos permite la aplicación de algoritmos que permiten representar tipos de datos abstractos ya sean de manera estática o dinámica soy Edson Raúl Lazo Álvarez ingeniero en informática y maestro en administración estratégica de empresas con hace años de experiencia en la docencia universitaria espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender bienvenido